te voy a enseñar cómo hice este closet en drywall un closet sencillo no está terminado en 100% pero es un 80% después le explico por qué lo deje así bueno aquí está el espacio donde va a ir el closet este espacio está especialmente para colocar un closet ya sea de madera pero en este caso yo voy a hacer las divisiones en drywall para que ustedes mismos la puedan hacer en su casa aquí voy a utilizar un perfil base 4 perfil o vigueta como pueden conocer en algunos países luego voy a tomar un punto de referencia para marcar en el cual aquí va a ir el muro divisorio el muro principal el muro principal del closet voy a tomar un nivel láser para para marcar la línea vertical donde va a ir el muro divisorio el muro principal la división del closet aquí este este nivel la se me marca una línea perfectamente voy a marcar a cada cinco centímetros para luego quitar el nivel láser ya que la luz a veces me molesta no sólo entonces simplemente marco y luego voy a tomar esas marcaciones para colocar los perfiles marco en el perfil que va de fondo y también los que van arriba y abajo ahora simplemente tomó la medida la altura del muro divisorio para colocar el primer perfil que va en el fondo aquí mide uno un metro con 89 centímetros lo corto con una tijera especial para cortar perfil luego utilizo un tornillo auto perforante este tornillo es para hacer los orificios en el centro del perfil a lo largo del perfil a cada 30 o 35 centímetros entre sí para esto es para colocar para marcar con el lápiz en la pared y hacer los orificios con una broca especial broca de muro para colocar unos chazos aquí este perfil lo voy a anclar con chazos para que me quede bien ajustado y muy firme pueden utilizar clavos o pistola cada quien tiene su forma de trabajar si les gusta esta forma pues aquí se las enseño marcamos bien ahora simplemente utilizamos la broca de muro recuerden debe ser broca de muro para romper paredes y un taladro taladro percutor esta broca es de un cuarto también vamos a utilizar chazos de un cuarto esto para que me quede bien ajustado porque si utilizan un chazo el chazo no adecuado o usan una broca más grande y el chazo más más delgado le va a quedar flojo el perfil utilizamos aquí utilice tornillos de una pulgada y media para atornillar el perfil en cada chazo orificio que hice de igual forma en el perfil que va en la parte de arriba como también el perfil que va en la parte de abajo en la base del muro divisorio este perfil mide 50 y 50 centímetros este es el fondo que va a quedar el muro divisorio en el ancho de 50 centímetros ya atornillé los tres perfiles ahora simplemente me hace falta colocar el perfil de frente lo mido también igual debe tener la misma medida del perfil de fondo son un metro con 89 centímetros aquí abrimos un poco el perfil para empotrar con el otro perfil y de esta forma me va a quedar perfectamente anclado ahora para anclar vamos a utilizar tornillos para estructura de driver esto es un tornillo más pequeño mide un centímetro ajustamos bien y lo atornillamos en ambos lados y como pueden ver es muy fácil de hacer recuerden atornillar con cuidado pueden utilizar también una broca especial broca imantada para que de esta forma se sostenga el tornillo en la punta en la broca y tenga más estabilidad para atornillar bueno como pueden ver esta estructura para el muro divisorio ahora voy a tomar una medida en el centro de los dos perfiles para colocar otro perfil o vigueta en el centro del muro de la división esto es para darle mayor resistencia mayor resistencia y como pueden ver ya está armado la estructura para el muro divisorio ahora viene la emplacada colocar la placa de yeso cartón aquí marqué con una simbra pueden usar una regla para cortar cada quien tiene su forma de hacer de cortar la placa de yeso cartón lo corto a la medida es de pues esta medida de 50 centímetros por un metro con 89 centímetros lo atornillo para atornillar utilice tornillos de una pulgada de una pulgada para placas de yeso cartón atornillamos alrededor del perfil con una separación de 15 centímetros entre tornillos también aquí atornillé la placa en el perfil que va en el centro para que quede bien ajustada bien agarrada aquí voy a atornillar la siguiente placa cuidadosamente recuerden no pasar el tornillo tiene un tope para atornillar en la estructura coloco el la placa que va de frente y como pueden ver este muro divisorio va a quedar con un espesor de 6 centímetros y medio es un espesor muy adecuado delgado me parece va a ahorrar espacio y como pueden ver ya está armado el muro divisorio el muro principal del closet aquí dejé dos sesiones una para hacer los entrepaños para ropa doblada y una sesión para colocar travesaños unos tubos para colocar ganchos ahora vamos el siguiente paso para hacer los entrepaños voy a tomar un punto de referencia o la medida de los entrepaños aquí le tomé van a quedar a 45 centímetros entre sí utilizo el nivel láser para tomar un punto de referencia luego lo marco sobre la línea alrededor de la línea del nivel láser para luego quitar el nivel láser y trabajar con la línea marcada ahora voy a tomar la medida que me va a quedar los entrepaños me va a quedar a 45 centímetros son tres entrepaños que voy a hacer luego voy a trazar con un lápiz para que me quede para que me queden trazado y de esta forma guiarme para anclar luego con chazos de un cuarto voy a anclar los perfiles que van en el muro aquí utilizo chazos de un cuarto primero perforo con una broca de un cuarto luego coloco los chazos y después atornillo los perfiles los perfiles que van en el muro van anclados con chazos y los que van a ir en el muro divisorio simplemente es atornillar a la placa aquí voy marcando para que así me quede bien nivelado los entrepaños recuerden utilizar un taladro adecuado taladro percutor para romper muros esto te va a facilitar el trabajo este clóset no lo voy a dejar terminado del 100% porque le voy a colocar un papel especial simplemente le estoy enseñando el paso a paso como se hace pues la parte más difícil pues aquí se la estoy enseñando como pueden ver no es tan difícil simplemente seguir estos pasos y sé que lo van a lograr para muchos que están empezando o quieren saber cómo hacerlo bueno aquí ya coloque estos perfiles los perfiles en un muro ahora voy a colocar el perfil que va a ir en la placa en el muro divisorio aquí simplemente voy a atornillar recuerde atornillar en la placa pero en dirección donde va el perfil el perfil ya ustedes saben va un perfil en la en el borde de muro otro perfil en el centro calcula en el centro o midan tomen la cinta métrica y calcula en el centro y coloquen un tornillo aquí voy a reforzar luego voy a colocar los perfiles que van en la parte frontal de los entrepaños le abrimos un poco con la pinza en la punta del perfil para que así empotre bien con el otro perfil este perfil es conocido como vigueta en algunos países y mide 4 centímetros de ancho por 2 metros con 44 centímetros de longitud de largo hay diferentes calibre espesor entre más espesores más resistente pues hay un perfil especialmente para pvc es más liviano pero para closer o lo recomiendo un perfil resistente un buen calibre para que así los closets le queden resistente aquí le puse refuerzo en el centro de cada entrepaño un perfil para que así me quede con mayor resistencia los entrepaños y como pueden ver ya está lista la estructura de los entrepaños son tres entrepaños con una medida en separación entre sí de 45 centímetros me van a quedar los entrepaños 50 centímetros de fondo con 56 centímetros de ancho ahora simplemente viene colocar la placa aquí voy a tomar las medidas en el fondo y voy a tomar la medida en la parte del ancho simplemente corta la placa a la medida y atornillar utilizar tornillos de una pulgada tornillos de drywall atornillamos cuidadosamente sin pasar demasiado el tornillo simplemente pasar un poquito la cabeza del tornillo y listo y así pueden hacer la emplacada atornillamos con mucho cuidado también pueden utilizar una broca especialmente para atornillar placa de yeso cartón esto es una broca tope una punta tope esta punta le va a permitir atornillar con mayor precisión si ustedes lo quieren aquí como pueden ver es algo muy sencillo de hacer le colocamos placa arriba y abajo de los entrepaños y esto me va a quedar una forma tamborizado es un closet muy fácil de hacer y pues pueden decorarlo a su manera aquí yo no lo voy a terminar 100% lo voy a dejar así porque le voy a colocar un papel muy especial un papel adhesivo aquí estoy atornillando ya la parte final de los entrepaños la placa que va de frente es de 6 centímetros y medio es el espesor que me va a quedar los muros tanto el espesor de las entrepaños como el espesor del muro son 6 centímetros y medio pueden utilizar un papel especial para decorar o pueden pintar o masillar pueden explorar mi canal allí tengo tutoriales como se masilla un closet de esos pues yo no quiero hacer el tutorial mas largo aquí les estoy enseñando la parte mas difícil de como hacer un closet ya la zona de decoración pueden comprar un papel adhesivo que venden que hay pues hay muchos en internet o en el mercado papel decorativo para muros pueden colocárselo a estos muros y entrepaños y les va a quedar genial y como pueden ver ya está terminado la división y los entrepaños del closet closet en drywall pueden utilizar otra placa si quieren una placa de mdf o pvc ahora voy a tomar la medida donde van los tubos para colocar los ganchos aquí va a ir la ropa un poco la ropa que van a ir en los ganchos voy a colocar los soportes el primero lo voy a colocar a una separación de 25 centímetros de arriba y el otro a 80 centímetros del primero hacia abajo lo anclo con chazos de un cuarto luego tomo la medida que va entre los soportes recuerden no cortarlo tan ajustado deben dejarle como 3 milímetros de juego para que el tubo entre con precisión simplemente colocarlo hacerle un poquito de presión hacia abajo y listo como pueden ver aquí les termine les enseñe el paso a paso como hice este closet es un closet en drywall no está hecho no está terminado el 100% simplemente lo dejé así ya la decoración pueden hacerlo a su gusto pueden utilizar un papel decorativo un papel adhesivo simplemente es pegar decorar y listo o pueden masillar o pintar a su gusto no quise hacerlo para no alargar el tutorial y las puertas pueden colocarla también a su gusto más adelante voy a hacer un tutorial un tutorial completo para la colocación de las puertas espero que les haya gustado este tutorial no duden en suscribirse a mi canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!